Esto es un Estado de Derecho, pero cuando dicen ¿y si lo vuelven a hacer? Pues si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y por supuesto no le permite la segunda. Y porque entre otras cosas, los afectados no son ya conscientes de que eso va a ocurrir, sino que además no conduce a nada, no lleva a ninguna parte. Así es que nosotros tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Por España. Porque hacer también las cosas por Cataluña es hacerlas por España. ¿Cómo se une España? Uniendo a los españoles.